Se ha tomado la decisión de establecer un nuevo sistema registral automotor. Tiene tres ejes fundamentales. El primero es una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado. El segundo eje es innovación tecnológica para hacer más eficiente el sistema de registración en Argentina. Y el tercer eje es una simplificación del procedimiento que tenía una complejidad bastante acentuada y que se ha decidido hacerlo mediante un sistema más simple. El primer eje que se ha innovado es un convenio nuevo con la entidad que nuclea a los concesionarios de autos de la República Argentina, CONACARA, que además es la titular del ente que tiene el Ministerio, ente que hace retenciones de tasas a las transferencias de vehículos. Por este nuevo convenio el Ministerio ha logrado un ahorro muy importante en cuanto a recursos, ya que los honorarios de administración de ACARA, que estaban en el 10% de la percepción de las tasas, esto significaba aproximadamente con las registraciones, con la inmensa cantidad de registraciones que hemos tenido en el último año de móviles, aproximadamente 100 millones de pesos. El nuevo convenio reduce sustancialmente los honorarios del ente cooperador de ACARA del 10% del total de recaudado al 3,5%, es decir, a 35 millones aproximadamente, y esto genera una mejora en los ingresos del Estado de 65 millones de pesos. Esto es producto de la gran reactivación de la economía que ha tenido el país desde el año 2003 hasta ahora. El segundo eje que nos parece muy importante es la innovación tecnológica que va a permitir aplicar un nuevo sistema tecnológico en relación entre el Ministerio y los registros automotores, que ahora lo va a desarrollar el Secretario de Justicia, por lo cual con más tecnología vamos a poder tener mayor control y vamos a poder tener mayores niveles de eficiencia en la relación Ministerio, entes cooperadores y registros. Hasta el presente, la distribución de las chapas patente, de tanto automotor como de motovehículos o motos, los títulos, las cédulas verdes, en fin, todos los formularios se venían haciendo desde el año 1986 en empresas privadas. A partir de esta resolución del Ministerio, la producción de chapas patentes, de títulos, de cédulas, de formularios, lo va a hacer la Casa de la Moneda, que es una sociedad del Estado, como ustedes saben, con los máximos estándares internacionales de seguridad. Se ha decidido que la distribución, como dije, en vez de hacerlo a través de empresas privadas, sea a través del correo argentino y que los fondos que percibe el ente cooperador y que son destinados a funciones que el Ministerio determina, serán depositados no en bancos privados, sino en el Banco de la Nación Argentina. Después de 8 años, casi 9 años de crecimiento sostenido, se vuelve relevantísimo readecuar sistemas obsoletos que fueron creados en la década del 70 y en la década del 80. Digo, después de 8 años, 9 años de crecimiento total de la economía en el régimen automotor, hay una relación directa entre la economía y la cantidad de transferencias de autos y motovehículos. Bueno, creció como todos los conocemos, lo podemos ver cuando cada ciudadano, cada ciudadano común sale a la calle, podemos ver la cantidad de vehículos que nos encontramos y cómo el año 2001, 2012 es un año muy distinto al año 2011 y al año 2012. Este nuevo sistema, este crecimiento económico, requiere una adecuación registral importante como la que estamos dando, que tenga centro en la innovación tecnológica.